La crisis de los ciudadanos venezolanos se ha trasladado desde hace meses a la ciudad y al departamento de Antioquia. El hambre, la falta de empleo, la inestabilidad económica son circunstancias que según las autoridades justifican muchas de estas personas para involucrarse con bandas delincuenciales y cometer delitos como hurto, tráfico de armas y de estupefacientes. En cinco meses se han capturado 84 ciudadanos venezolanos. ¿Pero qué procedimiento se hace con estas personas cuando son capturadas? Nosotros tenemos dos ejercicios puntuales acá. Uno es desde lo judicial y el otro, como usted lo acaba de referenciar, desde lo administrativo. Desde lo judicial lo colocamos a disposición de la autoridad competente y se realiza todo el trámite a partir precisamente del proceso de resocialización. Pero a la par iniciamos el proceso administrativo con Migración Colombia. Proceso administrativo que permite que estas personas salgan del país precisamente porque han cometido delitos y porque han sido sindicados. Estas personas delinquen principalmente en subregiones como el Valle de Aburrá, nordeste de Antioquia, municipios como Segovia y Remedios y en el norte del departamento. Gracias.